Hola mis bellezas, ¿cómo están? Feliz día, espero que estén muy contentas. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, mi nombre es Aurora Elizondo y las invito a que se suscriban a este canal. Aquí van a encontrar moda, decoración, organización, limpieza, una que otra vez. Y en el día de hoy vamos a estar organizando mi closet, chicas, así es. Yo tengo un despapalle, un desorden, así que bueno, pues ustedes me van a acompañar si quieren verlo, quédense ahí donde están y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Y bueno, chicas, pues lo primero que voy a hacer y mostrarles es mi closet. La verdad está muy desordenado, nosotros aquí es como nuestra bodeguita y siempre andamos metiendo todo, todo, todo lo que es de colchas, de toallas y no hemos tenido una organización concreta, exacta, pero más que nada es porque tenemos demasiadas prendas. A pesar que yo me deshago de una, se las regalo a mi mamá y así, tengo muchísima, muchísima ropa y en esta ocasión lo que voy a estar haciendo es sacando bastantita de mi ropa. ¿Y qué creen, mis bellezas? ¿Qué creen, qué creen? Muchos de ustedes me dijeron que por favor abriera Poshmark, que ustedes querían comprar mi ropa y así es. Así es, chicas, voy a estar vendiendo mi ropa en Poshmark. Aquí tengo uno que otro vestidito, este lo usé el Día de las Madres del 2018, solamente me lo puse una vez. Este vestido es histórico y lo utilicé en la reconciliación con el Mochi. Una vez que estuvimos ahí peleadillos un mesecillo, me lo puse, fuimos a bailar al Glorias, creo, recuerdo y nos contentamos. Esta la acabo de usar en un video, está preciosísima, pero también la voy a poner en venta. Este vestido está divino, 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 no lo he usado ninguna vez, más que ya le quité la etiqueta. Chicas, voy a estar vendiendo las cosas súper económicas en Poshmark y ustedes dirán, bueno Aurora, yo no tengo Poshmark. Les voy a dejar el enlace, el link directo abajo en la cajita de información para que ustedes pasen y la descarguen. Es completamente gratis. Y también les voy a estar poniendo aquí mi usuario. Esta sí la súper utilicé, como dos, tres veces el verano pasado, nada más que ahorita ya no me queda esta blusita. Así que por eso se las voy a poner. Esta nunca la utilicé, sí le quité la etiqueta, pero nunca, nunca la utilicé porque como que no, me sentía extraña con esta blusita, pero está preciosa y muchas de ustedes les gustó. Así que les voy a dejar el link para que ustedes descarguen la aplicación, también mi usuario para que ustedes me encuentren. Les voy a estar poniendo las cosas súper económicas, ya van a ver. Yo creo que también les voy a poner una que otra bolsita, zapatos, también les voy a poner zapatos porque tengo muchos zapatos sin usar. Déjenme ustedes en los comentarios a cuánto quieren que les pongan las cosas. Oigan, y lo mejor es que si tú tienes ropita que ya no utilizas, pero que está en buenas condiciones, la puedes vender tú también. La mayoría de mis colegas, de mis compañeras youtubers, están vendiendo su ropa, así que, pues, ¿qué esperas tú también para venderla? Estaba muy fácil conectar tu cuenta de banco a la aplicación de Poshmark. De verdad, ellos cada vez que tú juntes una cantidad te van a depositar el dinero. Yo he sabido de mucha gente que la verdad le está yendo bien en esto de Poshmark. Y sobre todo no es como que para hacernos millonarios, sino para ir sacando la ropa que no nos queda o que ya la usamos una vez o dos veces. Está en buenas condiciones y a otra persona le puede servir. Así que, ¡háganlo, háganlo, háganlo! También el envío es muy fácil. Cuesta alrededor de 5 o 6 dólares. Si tú quieres, puedes poner tres cositas, este, vender las tres cositas y así solamente la gente va a pagar un solo envío. Tú vas al correo y la verdad es súper fácil de enviarlo. ¿Y qué les parece, chicas? ¿Qué les parece? Ya me lo estaban pidiendo. También les voy a estar tratando de vender cositas súper, súper de paquetito, nuevas. Así que síganme en mi Poshmark, por favor. Síganme, 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 que les voy a estar subiendo muchas cosas nuevas. Ya después de haber sacado toda esa ropa que tenía de más, porque de verdad era una exageración de ropa, demasiada, demasiada, demasiada ropa. Y todavía la que me falta, chicas, porque también voy a sacar de invierno, pero eso no se las voy a estar poniendo ahorita, sino en unos mesesitos. Ahorita les voy a estar poniendo como que todo lo de calor, lo de los trajes de baño y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, miren lo que me encontré. Una tarjetita que le hice al Mochi hace muchos años. ¡Ah! Mi bombonzote Love You para siempre, 14 de febrero del 2017. Nuestro séptimo año juntos. Ok, esto no les enseño lo que hice, pero acá está. Le puse varias cositas bien bonitas. ¡Vamos! 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 Lo que voy a estar haciendo es cambiar los ganchos blancos. Estos son súper baratitos, son del Walmart. Después voy a querer esos que son como de terciopelos, súper bonitos. Pero, bueno, ahorita ya tengo estos blancos y lo que necesito es que todo mi closet se vea lo más ordenado posible. Miren, voy a querer puros de estos. Puros de estos. Ahorita nada más tengo como 10, así que no los voy a usar por el momento. Para que todo se vea igualito, se vea ordenado, nos inspire. Y ya el Mochi próximamente va a armar esos muebles. Se van aquí y se va a ver muy bonito todo el closet. Este va a ser otro video que les voy a hacer, chicas. Estense listas. ¿No me ven? Oigan, y también los del Mochi los tengo que cambiar. Se está comprando bastantita ropa nueva, chicas. Porque nos vamos a ir de vacaciones. Y aparte ustedes saben que ya casi nada de ropa le queda. Entonces, pues vamos a cambiarle todas las playeritas a los ganchos blancos. Para que el closet se vea súper ordenadito. Y ya no nos dé flojera recogerlo, chicas. Porque la verdad, de todo el despapalle que teníamos, ni nos gustaba arreglarlo. Ese es un nuevo propósito para empezar junio. De tener limpio y bonito nuestro closet. Y ya después viene la renovación. Les voy a mostrar cómo quedó el closet. Es algo provisional. Pero quiero enseñarles que, pues, logré algo un poquito más bonito de lo que estaba. Como les mencioné, ahí está toda la ropa del Mochi. Tiene poquita. Le puse ahí un banquito. A él sobre todo porque él es el que se pone los zapatos ahí. Ustedes saben que mis zapatos están en la parte de arriba. Ahí puse un espejo como para que se agrandara. Porque de verdad que está muy pequeño. Allá arriba en esas cajitas puse mis bufandas. Mis pashminas. Todo lo puse ahí porque eso sí lo tengo aquí abajo. Acá al lado le puse sus sombreros y sus gorras al Mochi. De este lado puse las bolsas que más estoy usando en este momento. Las demás están arriba. Pero esas son las tres que más estoy usando. Miren cómo quedó mi ropa. Esto es... Se puede decir que toda mi ropa, la que falta, está sucia. Pero, como ven, quedó muy poquita. Muy poquita. Bueno, suficiente, ¿verdad? Suficiente ropa. Ustedes saben que me va a llegar más. Entonces, pues, ya toda la puse en venta. Y otra para donación. Aquí abajo están mis pares de zapatos que más estoy usando en este momento. Para no tener que subir a la parte de arriba. Y aquí, pues, tenemos lo que es nuestra ropa interior. Tanto la mía como la del Mochi. Ya cerré el closet y así es como se ve por dentro. Ahí pongo mis batitas para bañarme y para cuando me salgo de la cama. Ahí está. Como les digo, todo necesita aquí una remodelación. Y aquí es donde yo tengo mi ropa. Ahí tengo playeritas, shorts, cosas para ir al gimnasio. Que están nuevas. Nunca las he usado. Las tengo que usar. Mis pijamas y mis pantalones de mezclilla. Mis pantalones negros, verdes, dorados y blancos. Aquí está. Esto es lo que uso. Como pueden ver, esta es toda mi ropa. Y de verdad no tengo tanta. Y este es el área de mi esposo. Ahí tiene sus perfumes. Tiene cuatro perfumes. Tiene ahí sus pantuflas. Y, pues, como les digo, tiene poquita ropa. Playeras. Un cinto. Y sus relojes. Eso sí, le gustan mucho los relojes. Y, bueno, mis bellezas, cuéntenme, por favor, qué les pareció el video. Denme una manita arriba si ustedes ya estaban esperando que yo, 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 abro el Elizondo, abriera el Poshmark. Creo que me había tardado muchísimo. Recuerden que es una aplicación completamente gratis. Tú la puedes bajar y te voy a dejar el link en la cajita de información para que lo descargues completamente gratis. Y también te voy a dejar mi usuario para que pases a seguirme. Y compres una que otra cosita. Recuerda que voy a vender las cosas muy, muy económicas. Y unas son de muy buena marca, otras no tanto, otras mucho más y así. Pero todos se los voy a dar baratito, baratito. Pásenle, pásenle. Les mando un besote, las quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.